En la segunda jornada del encuentro, Cuba volvió a ser referente obligado. Una interrogante delineó los debates. ¿Cuáles son los desafíos ideológicos, comunicacionales y organizativos que enfrentan las fuerzas de izquierda para articular las luchas en el continente? La coordinadora de redes Amigos de la Tierra de Uruguay, Karin Nassen, se refirió a la crisis sistémica del capitalismo y se pronunció en contra de la lógica perversa que el imperio quiere imponer a Cuba. Nos reunimos aquí, pueblos del continente y del mundo, para reafirmar nuestra solidaridad con Cuba y alzar nuestra voz contra el imperialismo que despliega una nueva ofensiva junto a la derecha en un intento de someter a los pueblos heroicos. Pero una y otra vez escucharán nuestras voces gritar bien fuerte manos fuera de Cuba, fuera de Venezuela, fuera del continente. Por su parte, la coordinadora de Pastores por la Paz, Gail Walker, hija del fallecido reverendo Lucio Walker, resaltó cómo en Estados Unidos hay en todos los estados manifestaciones de solidaridad con Cuba. Quiero mencionar brevemente que hay varios estudiantes estadounidenses que son miembros del ejército de batas blancas de Cuba que están aquí con nosotros hoy y les pedimos a nuestros queridos amigos cubanos que cuenten con nosotros porque avanzamos en un espíritu colectivo de nuestro amado Fidel Castro para derrocar el bloqueo. Ismael Drulet, del capítulo cubano de los movimientos sociales, habló de los cambios recientes en América Latina, principalmente en el escenario político de la región. Cuba ofrece su permanente disposición desde un entramado formado por las organizaciones parte del capítulo cubano de los movimientos sociales en crear condiciones favorables para la articulación regional e internacional por un mundo mejor que es posible. Invitamos a todos los movimientos populares y progresistas del continente y del mundo a continuar edificando un plan estratégico de lucha que nos mueva hacia una acción común independientemente de las particularidades cada quien con sus dificultades y oportunidades pero sabiendo que somos parte de un pueblo que nunca ha dejado de luchar y abrir horizontes desde que el capitalismo llegó a nuestra tierra hace ya 500 años. Por su parte, la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil, Mónica Valente, alertó acerca de los desafíos que las fuerzas de izquierda tienen por delante para avanzar en sus luchas. Hay que profundizar en el tema de la solidaridad, apuntó. El tema de la solidaridad y Cuba es un gran ejemplo para nosotros con todas sus dificultades es capaz de seguir teniendo profunda solidaridad con los pueblos, los países y con la gente. Tenemos que dar un salto de calidad en el tema de la solidaridad latinoamericana y caribeña, no solamente con declaraciones y actos políticos, pero profundizar mismo, crear condiciones de debatir ideas, de disputar ideas de solidaridad en nuestros países y en América Latina. La jornada matutina del encuentro fue propicia para entregar al Partido de los Trabajadores de Brasil el certificado que acredita más de dos millones de firmas del pueblo cubano en demanda de la libertad del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.